Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de la Industria Eléctrica. Se remite al Ejecutivo para los efectos constitucionales. Felicidades compañeros van a pasar a la historia porque empeñaron el futuro, la salud y el medio ambiente de nuestros hijos. Si esta propuesta legislativa fuera en beneficio de nuestro país, como ustedes lo argumentan, entonces ¿por qué negarse al espacio y a la discusión? Eso les concedería la razón. ¡Viva Andrés, no es López Obrador, cabrones!